¡Maité! ¡Te amamos! El productor Andrés Tobar ocupó sus redes sociales para publicar un inédito video de su boda con Maite y fueron sus votos. En dicho clip se le escucha decir al productor que le pidió dos cosas a su ahora esposa. Quiero pedirte dos cosas, la primera que me tomes de la mano fuerte y pase lo que pase. No me sueltes jamás y que me abraces fuerte. Y te quedes siempre aquí en mi corazón, más adelante comentó su otra petición. La segunda, sé que los tiempos de Dios son perfectos, míranos enamorados a los 40, a lo cual Maite aclaró. Ante ello, Andrés Tobar comentó 39 perdón y siguió diciendo, pero te pido que me dejes un rastro para la siguiente vida, si es que no reencarnamos en una rana y un lirio. Tú sabes a qué me refiero, comentó el productor y agregó un rastro más claro. El que puede encontrar hace unos 20 años antes.